Música Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, tengo hoy aquí conmigo a Eduardo Pérez, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, afincado aquí en Valencia desde hace un tiempo. Vamos a intentar hablar hoy del tema del inconsciente, para que ustedes puedan, después de escuchar esta entrevista, pues tener una idea algo más clara de lo que es eso del inconsciente. Lo primero que quiero, el primer punto que quiero hablar, él un poco, siempre que hablamos del inconsciente, hablamos de la represión. Entonces yo te pediría, Eduardo, a ver, pongamos, intenta poner el inconsciente en relación con la represión y lo reprimido. ¿Cómo sería esto? Buenos días, este, ¿cómo sería? Freud se da cuenta que en una conversación o en la atención que tenía algún paciente o con algún amigo, se da cuenta que de repente se interrumpe el relato y queda un espacio vacío para luego continuar. En ese espacio vacío, la persona que hacía el vacío decía que, por ejemplo, que era la dirección de su casa cuando era pequeño y ahora no se acordaba. Y no se acordaba y bueno, se le atribuía a problemas de memoria, a la edad, a un montón de situaciones que en esa época justificaban o intentaban justificar eso. Ahora, ¿qué pasa? Freud no se queda con eso. Y Freud dice, ¿por qué será que se olvidó? Primero. Y segundo, o primero, esto que voy a decir ahora, ¿dónde fue a parar ese recuerdo? ¿Cómo puede ser que se ha olvidado? ¿Es cierto? No está. No está quiere decir que no lo tiene en la conciencia, no me lo puede transmitir, no se lo puede decir a otra persona, no se lo puede decir a un amigo en ese momento. Entonces, Freud lo que se pregunta es, ¿dónde fue a parar? ¿Fue a parar algún lugar? No se puede haber perdido, supone Freud, ¿no es cierto? Y entonces, Freud postula en que eso que se está olvidado fue a quedar guardado en un lugar que no está en mi acceso, a eso lo llaman inconsciente, al lugar donde fue a parar este recuerdo, ¿no es cierto? Después, una vez que estableció esto, se dio cuenta que esto iba mucho más allá de los simples olvidos, ¿no es cierto? Bueno, después lo vamos a desarrollar, ¿no? pero hay muchas cosas que quedaban fuera de la conciencia, fuera de lo que uno tenía ahí en forma palpable y que no desaparecían, en algún lugar estaban, ¿no es cierto? bien, ese lugar, insisto, lo llamó inconsciente, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué se iban allí? se preguntó Freud, ¿y por qué estas cosas se fueron allí? Entonces, él, digamos, utilizó la palabra represión, que es lo que me preguntas, este, Juan, la palabra represión para decir que era un proceso, un mecanismo, represión no un mecanismo, un mecanismo por intermedio del cual sacamos algo de la conciencia, lo expulsamos de la conciencia, ¿no? Freud utiliza varios sinónimos, ¿no? lo expulsamos de la conciencia, se va de la conciencia, este, eh, y se preguntó, y con esto termino, se preguntó ¿por qué había que expulsarlo de la conciencia? Y ahí Freud es terminante, Freud dice que se quita de la conciencia aquello que lastima, que hiere, que molesta, que no gusta, o sea, aquellas cosas que nos van a hacer daño, las sacamos de la conciencia, ¿no es cierto? todo aquello que podría traer un un dolor, ¿y dónde va? un profesor mío decía, decía que el inconsciente era como los lugares que existen en los aeropuertos para poner los objetos que se pierden en el aeropuerto, ¿no? entonces en el aeropuerto estaba ese lugar donde iban a parar los objetos perdidos, entonces este Freud lo parafrasea y decía que el inconsciente es el lugar desconocido donde van a parar los objetos conocidos, ¿no? o sea, porque es desconocido también, y bueno, y más o menos, en principio ahí empieza a girar el asunto de lo inconsciente porque esto explica varias cosas, ¿no es cierto? varias cosas que después vamos a hablar, ¿no? hasta acá creo que te contesto con esto, ¿no? Sí. No sé, pregúntame otra cosa. no, yo estaba pensando a ver, entonces podríamos decir que reprimimos algo porque aquello que podemos por ejemplo decir puede molestar o herir o a esa persona o a ese grupo o a quien sea con el que estamos hablando y porque quizá tememos una reacción algo, una reacción la que sea de esa persona que puede, que nosotros podemos pensar que nos puede perjudicar, que nos puede perder la amistad, o que nos puede hacer perder la relación que tenemos con esa persona o que a lo mejor es un problema económico y yo pienso que esa persona tiene poder para decirme a mí oye, que me has ofendido, pues entonces este negocio que tenía contigo ya no lo voy a hacer porque ¿qué cosa has dicho? ¿me has dicho como que soy tal cosa o tal otra o como que soy muy feo o muy etcétera, ¿no? o sea, a ver, claro, estamos Eduardo diciendo algo entonces que cambia es decir, esta afirmación nos hace ver el sentido de toda la evolución de toda la cultura es decir, una persona y esto podemos llevarlo hasta hace 20.000 años por ejemplo, cuando el hombre empezó a ser homo sapiens resulta que un ser humano está ahí con un grupo aunque sea una tribu y entonces resulta que tiene algo contra el otro por ejemplo han ido a cazar y entonces resulta que él quería disparar a un ciervo y el otro le ha quitado la oportunidad de disparar él porque le ha disparado él antes entonces este siente una rabia porque no lo ha dejado ahí chulearse un poco cazando a él al ciervo entonces tiene ahí un resentimiento llegan al lugar donde está el resto de la tribu y este el que quería disparar primero tiene gana de darle un bofetón al otro pero no se lo da porque teme la reacción del otro la relación de la tribu etcétera etcétera es que cambia cambia toda la historia de la civilización de la cultura de la relación entre los seres humanos lo podemos considerar así lo podemos considerar así algo que habría que decir algunas otras cosas ¿no? sí, sí sí, sí porque nosotros podemos decir para ser más exactos sí que vamos a decir la represión ¿no? la represión que al principio Freud lo llamó el esfuerzo de desalojo o sea desalojar algo en la conciencia tiene varias ahora que estoy pensando tiene varias cositas ¿no? porque este estaba pensando que si es la fuerza de desalojo quiere decir que esto que es desalojado en un momento estuvo en la conciencia esto es una cosa fundamental ¿no es cierto? en el inconsciente van a parar aquellas cosas que alguna vez estuvieron en la conciencia y rápidamente fueron desalojadas de la conciencia esto es así ¿no? rápidamente fueron desalojadas de la conciencia ¿ahora qué? ¿qué ocurre? entonces quiere decir que todo lo que estuvo en la conciencia alguna vez fue consciente sí y no acá digamos que tendría como dos facetas el inconsciente ¿no? esto que estamos hablando hasta ahora es lo que se llama el consciente el inconsciente reprimido que es lo que preguntó Juan el inconsciente reprimido es el consciente que se forma con aquello que tiramos ahí ¿no? como en el el aeropuerto en el salón de los aeropuertos bien pero un momentito acá viene una cosa muy interesante que poca gente no tiene en cuenta quiere decir que todo aquello que tuvo el inconsciente ¿alguna vez fue consciente? sí señor aunque sea una fracción de segundo sí señor entonces esto este es muy importante yo diría para usar una metáfora que me gusta mucho me gusta mucho que lo que separa la conciencia del inconsciente es una puerta de vidrio o sea que se ve del otro lado ¿no es cierto? no es que no se ve y desapareció para siempre no está ahí y se ve del otro lado y es más podemos decir hasta medio broma ¿qué está haciendo del otro lado? y está pugnando por salir de vuelta su único objetivo es volver a ser consciente ¿cierto? o sea fue repitamos los pasos fue consciente no nos gustó lo desalojamos pasó al inconsciente ¿qué hace en el inconsciente? muchas cosas hace que bueno iremos viendo ¿no es cierto? pero fundamentalmente lo que hace es que quiere volver a ser consciente fundamentalmente ¿no es cierto? por eso es que la fuerza con que uno desaloja algo la fuerza con que desaloja algo no se hace de una vez y para siempre porque uno expulsa algo hacia lo inconsciente pero pero esto quiere volver entonces hay que estar empujándolo siempre no es que yo lo empujo y me voy y si lo empujo me voy aparece de vuelta entonces la fuerza de este mecanismo que preguntó Juan que se llama la represión es una fuerza que hay que estar haciéndola constantemente uno dice qué lindo y esto y bueno todos nos habremos sentido cansados en algún momento agotados sin saber por qué cansados más de la cuenta con hacer algo Freud estaba estudiando vio en esa época por ejemplo dos cosas de la física que eran el principio de la conservación de la energía y este y el principio del aguacier no es cierto qué dicen estas cosas dice que la fuerza que uno tiene para aplicarlo acá ni se gana ni se pierde se transforma o sea que si yo tengo 10 unidades de lo que cada uno quiera 10 y para meter una cosa en el inconsciente y tenerla ahí reprimido tengo que usar 3 ahora voy a tener 7 para siempre no es que recupero los 3 solamente recupero los 3 si eso es del inconsciente pasa de vuelta a la conciencia si no voy a tener 7 entonces claro me voy a cansar en lo que antes no me cansaba por ejemplo mira me ha venido a la mente cuando estaba hablando un caso de una señora a ver que además ella lo dice literalmente me encuentro muy agotada me encuentro muy cansada ya no puedo con mi alma solo tengo ganas de que me dejen tranquila que nadie me moleste quiero que se vayan todos de mi casa y me dejen sola y me dejen sola esta mujer a ver que ocurre fíjate como en este ejemplo es un ejemplo de todo lo que te he dicho esta mujer tiene un problemón con su marido porque es un hombre con una estructura narcisista muy enfermiza que se aísla en su mundo no quiere saber nada absolutamente de ella y ella no puede dialogar con él nunca no puede hablar de nada no puede comunicarse con él no puede desahogarse ni porque él enseguida la tacha de de todo lo peor que dice pero es que tú siempre quieres molestarme no me dejas tranquilo déjame que halga mi vida no me moleste porque me saca siempre de mi lugar porque yo estoy ahora estudiando no te das cuenta que estoy estudiando porque él está estudiando una serie de cosas tiene estudios superiores y ella también pero aún así él sigue estudiando otras cosas para otras oposiciones y otros estudios y entonces esta mujer ha llegado un momento en que se ha dado cuenta de esta relación con su marido es de tal índole que ella no se atreve no se atreve teme perder esa relación teme realmente separarse perder esa relación reprime prácticamente muchas cosas y esa energía que ella está utilizando para reprimir esas cosas como le deja agotadísima le deja agotada parece un ejemplo seguro seguro esto lo decís vos lo digo yo yo acuerdo si lo llevas al médico te va a dar vitamina no es cierto o sea uno se siente agotado tiene que reprimir vas al médico y entonces el médico con las vitaminas lo que logra es que lo reprima más todavía entonces esto no va no es cierto Freud se da cuenta que no va entonces que ocurre que habría que ver también que quiere decir enviar algo al inconsciente ojo porque no es cuestión de que sea yo creo que la metáfora de del salón del aeropuerto sirve hasta un determinado momento a partir de ahí ya no sirve más la metáfora porque no quiere decir que yo todo lo que no me gusta es como si fuera un objeto pum lo tiro al inconsciente no el proceso de la represión es distinto es se podría decir así pero no nos olvidemos que es una metáfora el proceso de represión que es lo que hace por ejemplo si yo odio a mi mujer pero además la amo es un tema bastante complicado ¿no? dicho sea de paso será siempre esto no existe el amor puro ni el odio tampoco puro no sé que siempre coexisten un poco los dos ¿no? entonces si yo este odio a mi mujer pero aparte la amo esto me produce un trastorno fenomenal entonces ¿qué hago? voy a reprimir o mandar al inconsciente el asunto de que odio a mi mujer ¿cómo? ¿qué es lo que hago? lo que hago no es que le doy una patada y lo tiro al inconsciente abro la puerta che y lo mando para ahí no lo que hago es que cambio el afecto por ejemplo y cambio el objeto por ejemplo de odio a mi mujer voy a decir odio a las cucarachas por ejemplo ¿sí? uno podría decir que la mujer era medio una cucaracha también pero este digamos entonces ¿qué pasa? ahora odio a la cucaracha ¿no es cierto? bueno pero dejé a mi mujer suelta ya no la odio entonces puedo dar rienda suelta a mi amor hacia ella vamos a decir ¿no es cierto? después podemos ver o si no en otro momento las tres maneras que hay de enfermar a partir de la represión que son tres nada más no hay más ¿no? que es la enfermedad neurosis la psicosis y la enfermedad sormática orgánica ¿no? pero bien entonces este esto es lo que quería decir de qué manera de qué manera funciona la represión de qué manera si lo vamos a decir a ver una pregunta de examen dígame una cosa ¿cómo funciona la represión? entonces el alumno me contesta separando la idea del afecto la idea es mi mujer y el afecto es la odio separándola el odio lo meto en otro lado porque después voy a decir una cosa del inconsciente en otro lado ahora odio a la cucaracha mi mujer está tranquilamente en la conciencia yo no eché a mi mujer de la conciencia eché todo junto eché el hecho de que la odiaba pero la mujer sigue estando en la conciencia ¿estamos? entonces fundamentalmente como vos preguntaste sobre la represión yo digo la represión es separar la idea del sentimiento la idea es mi mujer el sentimiento es la odio ¿no es cierto? ¿qué hago? los separo a mi mujer las amo y odio a la cucaracha que no me las puedo sacar encima igual que mi mujer sería ¿no? tremendo tremendo problema este Eduardo para para la especie humana tremendo problema este porque no es fácil resolverlo pero has tocado un punto ahora volvemos a esto después pero has tocado un punto que no quiero que se me olvide y que puede interesar mucho a la gente que nos escucha es decir es como este problema afecta a lo somático tú has dicho que hay tres tres lugares tres caminos pero uno de ellos es lo somático ¿cómo se produce eso? porque claro mucha gente mucha gente estamos harto de saberlo y de verlo va al médico y le dice oiga doctor que me duele mucho la cabeza que tengo unos dolores de cabeza impresionantes y el médico tira de receta y le dice tome usted esto y le da la receta va a la farmacia tal y se lo toma pero y la cabeza no le duele más se le pasa ¿podrías explicar un poco esto? sí pero van a tener que a ver poner mucha voluntad porque esto no es fácil de explicar no es fácil puede llevar años entenderlo yo lo tengo que hacer en unos minutos entonces lo voy a intentar yo dije que hay tres maneras de enfermar la neurosis es lo que yo dije antes odio a mi mujer pero a su vez la amo no puedo convivir con esta dualidad entonces cambio el objeto el objeto era mi mujer la cambio por la cucaracha ¿por qué se puede hacer esto? porque en el inconsciente en el inconsciente esto que digo son unas digresiones no se olviden de lo anterior en el inconsciente todas estas representaciones tienen una particularidad que son muy laxas son muy laxas pueden cambiar fácilmente de objeto ¿no es cierto? entonces para el inconsciente no es un un gran problema pasar de digamos odio a mi mujer o odio a la cucaracha ¿no es cierto? tranquilamente y después puedo odiar a la tortuga ¿qué entiendo? ¿no? es decir en el inconsciente las uniones estas son laxas entonces bien volvemos a lo de antes cambié mujer por cucaracha bueno sigo viviendo perdón un momento Eduardo un momentito yo hacía yo de niño hacía rabiar y gritar a una hermana mía de la forma siguiente ella tenía mucho miedo a los saltamontes sobre todo a estos que hay grandes y como yo vivía en la huerta había muchos saltamontes cuando quería vengarme de ella por algo iba cazaba un saltamonte iba donde ella estaba y se lo echaba así salía corriendo como un diablo gritando 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 y yo así me vengaba de las cosas que ella podía hacerme con el saltamonte mira vos pobre la hermana hace 30 años que va a la analista porque justamente es el hermano bueno este entonces ¿qué pasa? vamos a ir agregando conceptos entonces yo dije que esta es una manera de enfermar cambiar el objeto sí ¿no es cierto? este esa es una manera ya le dije cambié lo repito otra vez estoy un poco repetitivo mujer por cucaracha ahora bien de la mujer a la cucaracha no es que aparece la cucaracha hoy porque sí porque se me ocurrió hay todo una serie de pasos que conducen de la mujer a la cucaracha ¿no es cierto? toda una serie de pasos entonces cae justo la cucaracha entonces ahora la mujer tiene el hombre digo odia las cucarachas pero acá viene una cosa y no se olviden ¿no? que todavía no lo hemos dicho y es fundamental esto de la represión no es gratis no es que uno agarra esto lo que no le gusta lo reprime chau 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 no cada vez que reprime una cosa aparece un síntoma siempre indefectiblemente no existe una represión sin síntoma entonces imagínense ustedes que la cantidad de cosas que uno tiene que reprimir la cantidad de síntomas que tiene ¿no? los que se ven y los que no se ven los que se ven son los signos signos yo voy al médico y le digo me duele la rodilla el médico me dice que está inflamada está inflamada él la toca la ve está inflamada está más grande eso se llama un signo se ve se toca y se escucha ahora ahora si yo le digo me duele la cabeza doctor el médico no puede ver mi dolor de cabeza o me hace caso o está o está desorientado me tiene que creer que yo le digo que me duele la cabeza ¿no es cierto? a eso se llama síntoma entonces volvemos a lo de antes estamos siempre en la neurosis ¿no? estábamos en que una neurosis se cambia el objeto pero acuérdense esto así grandote no es gratis deja algo por ejemplo una fobia a las cucarachas en el ejemplo que pusimos ¿no es cierto? entonces yo ahora veo una cucaracha y hago me dan ganas de vomitar cada vez que veo una cucaracha ¿no es cierto? lo cual es un síntoma porque no es una cosa natural y normal que alguien vea una cucaracha y vomite ¿no es cierto? entonces bueno este es el precio que se paga por evitar el odio que sentía mi mujer lo tuve que reemplazar por el odio a la cucaracha y la tuve que y de ahí pasó al miedo a la cucaracha y del miedo a la cucaracha pasó a que a una fobia que se llama yo vomito veo una cucaracha y vomito ya está consumado el proceso de 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 la represión ya está en el inconsciente ya está todo lo que hablamos está todo ahí ¿no es cierto? entonces ¿qué ocurre? ¿cómo se llama esa persona? neurótica una persona que tiene una fobia es una neurosis la fobia es parte de la neurosis entonces ese es un mecanismo de enfermarse neurótico que tiene alguna ventaja y muchas desventajas ¿no es cierto? este voy a pasar a los otros dos porque si no me va a llevar una semana esto el la otra forma de enfermar es la psicosis en la psicosis resulta ser que se conserva el sentimiento no se rompe está en la neurosis también porque del del odio se pasa al odio se hace más se sostiene el odio en la psicosis también se sostiene el sentimiento se cambia por ahí el sentimiento pero lo grave de la psicosis que es que para poder soportar esto se tiene que modificar la realidad entonces una mujer que ha perdido un hijo en el nacimiento pongale tres o cuatro días perdió el hijo se murió ella ahora acuna una muñeca le habla la cambia la edad de comer y piensa que es el hijo y dice que es el hijo y para ella es el hijo ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? el sentimiento se conserva porque la mujer ama la muñeca no sé si es claro lo que estoy diciendo ¿no? ama la muñeca el sentimiento de amor sigue estando pero tuvo que cambiar la realidad tuvo que cambiar del hijo muerto a la muñeca entonces por eso es que cualquiera diría esta mujer está loca o sea tiene una psicosis o sea tiene otra realidad que se ha inventado ella así a grandes rasgos es la segunda manera de enfermar que es la psicosis y ahora viene la que preguntó esto Eduardo me ha recordado de pronto también la película psicosis los que hayan visto la película recuérdenla en relación a lo que acaba de decir Eduardo verán como cuadra perfectamente no me acuerdo yo perfectamente pero sé que lo que has dicho cuadra con la película con lo que le pasaba a la madre del Tony Perkins el actor este Perkins creo que es Tony Perkins y vas a hablar de ahora del tercer entonces si me permiten una grosería yo tenía un profesor que era bastante grosero entonces si me disculpan una grosería diría que la diferencia que ante una psicosis y una neurosis es que el psicótico es un loco lindo y el neurótico es un loco de mierda el neurótico es el que te hincha es decir tienes una madre neurótica te vuelve loco y anda y lustrate los zapatos y cómo vas a salir así pues ya me lo lustré eso te ha lustrado a ver mirá no es cierto entonces el neurótico es una persona así ¿no? es difícil convivir o estar al lado de un neurótico mientras que hay psicótico como decía este profesor puede llegar a ser tampoco es así totalmente un loco lindo digamos ¿no es cierto? este yo tenía un paciente que estaba internado ¿no es cierto? y cuando yo lo iba a a ver él era fanático del fútbol ¿no? y a mí que me gusta también mucho nos llevábamos muy bien entonces yo llegaba al hospital al Borda y él me decía el italiano Dodore Dodore vamos a jugar al fútbol no le digo mira estoy con traje que voy a jugar al fútbol yo te consigo todo entonces me traía botines todo y yo me prendía en un picador en un picador ¿ustedes se imaginan lo que son? 11 loco corriendo detrás de una pelota no sabía quién era el compañero dónde estaba el arco dónde había que patear entonces si yo lo miro desde un ángulo me resultaba muy cómico ahora claro después me voy paro y digo la puya pobre gente esta ¿no? estar así entonces por eso digo que este profesor no estaba tan equivocado ¿no? cuando decía esto y acá viene la tercer y más difícil forma de enfermar y más difícil eso es más difícil claro más difícil primero más difícil porque no tiene demasiado consenso segundo hay muchos otros inventos ¿no es cierto? esta forma de enfermar yo con otros colegas la hemos estudiado siempre 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 a partir de Freud ¿no? este todo lo que se haya dicho hasta acá de la enfermedad orgánica todo lo que se haya dicho tiene que ver fundamentalmente con la herencia lo genético las experiencias que pudo haber tenido en su vida el contagio el consenso todas estas cosas ¿no? que da la casualidad que siempre están afuera ¿no? entonces lo que yo voy a decir no tiene nada que ver con esto es decir no 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 toma esto como referente toma otra cosa como referente ¿no es cierto? que es muy complicado de de explicar pero espero que se entienda ¿no? un afecto ¿cómo cómo uno se da cuenta por ejemplo que una persona tiene miedo? ¿cómo se da cuenta? se da cuenta porque se pone colorada no se pone blanca tiembla no puede caminar tiene diarrea tiene taquicardia ¿cuántos? cinco síntomas que todos juntos retener esto todos juntos hacen el 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 miedo ¿no es cierto? todos juntos el miedo uno solo no de esos elementos tienen que estar todos ¿no? y lo mismo para cualquier otro afecto un afecto como el enamoramiento que se oye uno está enamorado ¿cómo se da cuenta que esté enamorado? y se da cuenta porque el corazón le late más rápidamente porque o sea son todos signos somáticos o sea el afecto se inerva en lo somático ¿no es cierto? se inerva se inerva quiere decir como que se mete ahí ¿no? entonces si lo miro de un lado es el afecto si lo miro de otro lado es lo somático ¿no? y queda ahí cada afecto tiene un voy a vamos a empezar a llamar la cosa por su nombre Freud la llama clave de inervación cada afecto tiene una clave esa clave es la forma es los caminos con lo cual si se inervan en el cuerpo o sea el afecto miedo vamos a tomar miedo que es más fácil ¿no? el afecto miedo tiene una clave esa clave es por ejemplo la la arritmia no la sí la arritmia el la paridez la diarrea este temblor de algunas de algunas partes del cuerpo no es cierto entonces cada uno de estos cosas constituye lo que se llama una clave o sea que para que exista el miedo están todos los elementos de la clave no puede faltar ninguno eso eso da el miedo muy bien en qué consiste la enfermedad somática porque ustedes me dirán nieto para que no la enfermedad somática consiste acuérdense que la neurosis consistía en cambiar el objeto la psicosis consistía en cambiar la la realidad en realidad esto consiste en anular algunos de los elementos de la clave algunos de los elementos por ejemplo vamos a suponer que esto es un río mi brazo y este río se descompone en estas cinco brazos no es cierto todo esto junto es el miedo si yo estrangulo estos tres o estos cuatro todo este río va a pasar por acá por esto no no es cierto entonces este va a estar sobrecargado vamos a suponer que este sea el el la clave que tiene que ver con este como se llama la diarrea entonces ahora va a funcionar este solo tiene diarrea nada más esto no es tan no es cierto entonces nadie va a decir que este hombre tiene miedo va a decir tiene diarrea porque para que tenga miedo faltarían estos otros que están estrangulados y no se permite el paso no entonces la enfermedad somática a mí por lo menos me parece eso es cuando la la represión consiste en romper la clave de inervación y hacer funcionar uno solo de esos la rompo entonces funciona uno solo ese solo siempre es somático es orgánico entonces esto al observador de cualquiera y del mismo sujeto dice que tengo y tengo diarrea tengo fiebre tengo lo que tengo tengo este psoriasis tengo este como se llama un problema en la vesícula o tengo nódulo o lo que sea no es cierto esto de paso esto es una yapa es para los que escuchan esto y son psicoanalistas psicoanalistas ¿no? Freud llama a esto segunda hipótesis fundamental de psicoanálisis después está la primera ¿no? segunda hipótesis fundamental de psicoanálisis a los que son psicoanalistas a los que son profesores de psicoanálisis yo les diría hagan un experimento hoy vayan a la facultad y hagan que levante la mano quien sabe la segunda hipótesis fundamental de psicoanálisis se van a encontrar con que le dicen ¿cuántos alumnos tienen? 50 50 disparate pero nadie va a decirla porque nadie la sabe porque nadie la leyó bien ¿no es cierto? entonces van a decir hipótesis fundamental de psicoanálisis el inconsciente la represión los actos fallidos no señor no es la que tiene que ver con esto de la desestructuración de la clave estrangular algunas y que funcione el otro si no les gusta el ejemplo que yo di de mi brazo con el río vamos a suponer que esto es un piano yo con esto toco el piano toco el piano estoy tocando paraliza para-ba-ra-ba para-pa-pa 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 entonces si yo en un acorde que son cuatro letras al mismo tiempo que se llama un acorde en música es un acorde ahora si yo no toco las cuatro toco nada más que una sola ya no es un acorde es una una nota nada más se destructura se rompe el acorde nadie va a decir que lindo acorde si estoy tocando nada más que el do no no es cierto bueno así se enferma uno orgánicamente bajo mi criterio no otro otro puede decir que no no es cierto este y bueno no sé cómo llegamos a esto pero esas son más o menos las tres maneras que tiene uno de enfermar la enfermedad orgánica es casi la más difícil de todas para curar ¿por qué? porque si yo les digo que viene porque en un acorde dejan de sonar tres notas para sonar una sola ya no es el acorde evidentemente que no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta que para que esto se cure tienen que empezar la terapia tiene que hacer que funcionen las otras ¿no es cierto? y eso es difícil es muy difícil se logra pero es muy difícil voy a tomar el agua a ver Eduardo vamos a ver ejemplos una una señora me dice me dice que su madre la llama para que vaya a comer a su casa y ella se lo dice al marido le dice oye que mi madre me ha llamado y me ha dicho que vaya a comer a su casa el marido le dice pero pero a ver pero también va tu hermano sí va mi hermano ah no tu madre te ha llamado no porque tenga interés contigo con quien tiene interés con tu hermano tú vas simplemente de allí de acompañante porque no ha tenido más remedio que llamarte que llamarte entonces esta mujer se enfrenta con el marido porque el marido le está diciendo todo lo contrario de lo que ella dice es decir ella dice que ella quiere ella quiere ella tiene deseo de ir a comer a casa de su madre y el marido le dice no dice tu madre es una tramposa porque nunca te tiene afecto y tal y cual y cual entonces ella como soluciona este problema que tiene con el marido porque por una parte lo ama y por otra lo odia entonces ella hace como un arreglo y dice ay que exagerada soy es que soy una exagerada fíjate que mala soy que mala soy enseguida pienso que mi marido es malo y que no sé qué pero en realidad la que es mal pensada y no funciona bien soy yo entonces se culpabiliza porque ha pensado y ha sentido un golpe de odio hacia su marido pero ella lo dirige hacia ella misma lo desvía lo desplaza hacia ella misma y empieza a decir que mala soy no sé si este ejemplo te sirve para para la negrosis vamos a desmembrar un poquito este la mujer esta como yo he estudiado mucho las enfermedades orgánicas diría que me juego cien por mil que padece de jaqueca de dolor de cabeza ¿por qué? porque nosotros hemos visto que todas las personas que tienen dolor de cabeza se encuentran ante un dilema similar dilema conflicto entre lemas ¿qué es un lema? es una teoría con la cual uno vive ¿no? ¿es una teoría con la cual uno vive? por ejemplo un lema bueno sería este debe ser debo ser honrado para ganarme la gracia de mis semejantes entonces uno se mueve en la vida con eso tiene muchas cosas de esas un lema malo sería voy a decir otra grosería hay que ser hijo de puta en la vida para tener suerte entonces uno se mueve con ese lema sí, sí, sí ¿no es cierto? bien cuando hay un conflicto entre lemas ojo ojo que yo no dije entre ideas elegí exactamente la palabra lema porque tiene esa característica ¿no? hay un conflicto entre lemas casi siempre se suplanta por el dolor de cabeza o sea se reprime los lemas y aparece en su lugar el dolor de cabeza ahora bien acá para mí no es el conflicto acá resulta ser que hay una una mujer que su madre le invita a comer a ella y el hermano y quiere recrear la familia y está contenta de tener a sus dos hijos con ella y esta mujer que es una de las hijas también está contenta porque dice bueno no nos encontramos nunca es son contadas con los dedos de una mano las veces que que estamos juntos así que esto está muy bien le voy a contar a mi marido le cuenta al marido y el marido dice lo que dice ¿no? pero ¿vos qué te crees? que tu mamá te invita de buena que es no invita nada algo algo persigue con esto entonces ¿qué es esto? esto es otra cosa esto es a ver cómo lo podría llamar es ver una realidad desde dos puntos de vista distintos desde el punto de vista de la madre que invita uno ve una mujer pegajosa que si uno no va a la invitación le va a decir ¡ay! no me he venido a ver nunca ahora que te has casado ¿no es cierto? uno lo ve así esa es la historia que tiene esta mujer si no ve desde el punto de vista del marido y resulta que el marido es un celoso vamos a decir una persona con mucho celos y que piensa que esta madre está sacando a la esposa y además le va a llenar la cabeza con él que no trabaja y que se choque ¿quién tiene razón? Lodo Lodo y como Lodo puede haber cada uno de los personajes que intervienen en esa situación o sea madre dos hijos y marido intervienen cuatro personas cada uno lo va a contar de una manera distinta con toda seguridad con esto trabajamos los analistas los analistas no nos interesa cuál es la verdadera verdad de lo que pasó acá lo que nos interesa es la versión la versión de la mujer si es la paciente nuestra la mujer la versión del hombre si el paciente nuestro es el hombre la versión de la suegra si el paciente nuestro es la suegra y la versión del hermano si el paciente nuestro es el hermano siempre 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 la versión en que quiera ver esto hay un libro yo antes decía que era muy lindo pero lo leí tantas veces que ahora no me parece tan lindo porque es un castellano muy antiguo que se llama 6 personajes en busca del autor que es de Pirandello Pirandello ganó el premio Nobel con este libro y con otros más pero fundamentalmente con esto o sea que merece mi respeto bueno el libro que es un castellano antiguo eso es lo que no me gusta difícil de leer pero es un hecho como si fuera este que dijo Juan que se llama comamos el domingo el hecho de Pirandello es un hecho que intervienen 6 personas cada una cuenta el hecho cuentan 6 cosas distintas por eso lo llama 6 personajes en busca de un autor ¿no es cierto? por eso yo digo que acá en este ejemplo que vos traes el asunto está en que cada uno tiene su versión ¿no es cierto? y uno dice ¿y esto cómo se arregla? el que mejor lo arregla y el que mejor lo lleva es aquel de los cuatro que es más tolerante el que es más tolerante el que le dice no pero escucha no es así que la tu suegra lo que quiere es llenar en la cabeza a tu mujer ¿no es cierto? va mediando yo diría el chiste pero lo digo muy en serio esta persona que es el más tolerante es el que se analiza de todo lo que está ahí porque analizándose aprendió a ser tolerante si no no lo hubiese aprendido ¿no es cierto? una cosa Eduardo a ver para la gente que nos escucha seguramente yo yo les diría a ver usted es un ser que vive en este mundo en esta sociedad en este mundo sea el lugar que sea y usted se encuentra con usted mismo con su mundo con su sentimiento con lo que usted piensa con lo que siente con su historia y con ese mundo que está ahí delante de usted su familia los demás su trabajo la gente que habla con usted los sentimientos que tiene hacia esa gente claro aquí estamos planteando o sea estamos planteando la los digamos los temas esenciales del psicoanálisis pero llevados esos temas esos temas llevado todo esto a la vida de la gente a la vida diaria de la gente la gente podría decir seguramente diría caramba pues ahora me doy cuenta de qué es lo que estoy haciendo en mi vida porque fíjate estos sentimientos que tengo los he reprimido toda mi vida porque he querido por ejemplo uno trabaja en un sitio y su jefe es un cabroncete y uno al final resulta que a base de de estrangular a su mente y de reprimir y de cambiar cosas empieza a pensar que su jefe es un tío maravilloso al final incluso resulta que porque es un tío maravilloso él se lleva muy bien con él y su jefe lo hace encargado general y resulta que pasa del odio que ha tenido durante 10 años hacia su jefe que era un cabronazo ahora resulta que su jefe es un tío maravilloso este ejemplo nos sirve para todo entonces la pregunta bueno la pregunta la cuestión sería ¿cuál es el problema joder cuál es el problema de los seres humanos que somos una especie ¿cómo somos la especie humana? que somos difícil de resolver el problema que tenemos difícil de de crear un equilibrio difícil de que es un equilibrio absolutamente inestable conflictivo complejo complicado y fruto de esto pues vemos todo ¿qué está pasando ahora con el coronavirus? el coronavirus resulta que la gente dice bueno pues esto es un virus que apareció allá en China que se contagió de los animales al hombre o de un laboratorio que está manipulando al hombre y que ha provocado una pandemia que ha provocado pues miles y miles de muertos en el mundo entero y quizás los que va a producir todavía y entonces la gente dice ah pero esto es un virus que estaba ahí en los animales pero la gente no se implica es como diciendo esto no tiene nada que ver conmigo se está defendiendo de la responsabilidad y de la implicación que ellos tienen a la hora de pensar cómo se ha producido porque claro si resulta que la sanidad a nivel mundial hubiera dedicado billones que dedica a producir armas a la guerra por ejemplo cuántos billones habrán gastado en la guerra de Siria en la guerra de Siria que ha producido ya un millón de muertos cuántos billones habrá gastado Rusia Estados Unidos Siria y todas las naciones que apoyan a unos y a otros es decir si todo eso se hubiera se hubiera dedicado a la sanidad resulta que cuando el virus antes de que el virus no habría aparecido no habría aparecido porque ya se habrían hecho tantas investigaciones que se sabrían un montón de cosas que ahora todavía no se sabe y por tanto se habría podido poner remedio entonces es decir el ser humano se defiende de querer asumir una responsabilidad que tiene con el mismo y con el mundo porque si dice ah no es que ese virus tiene que ver conmigo que tengo que cambiar algo tengo que cambiar caramba algo tengo que cambiar pero como resulta que estoy más cómoda así y no quiero cambiar nada porque si bueno el virus es una cosa que es que mira que malos son los chinos los chinos son malísimos fíjate lo que han hecho nos han mandado para acá el virus esto es una de las teorías que hay por ahí circulando por los por internet entonces uno se quita el problema de encima lo cambia cambia esto que ha dicho la separación del afecto y la idea y entonces yo me es decir yo que tiendo muchas veces a la aplicación de lo psicológico en lo social tengo una mente así muy en ese trasvase es mi mente como me pregunto pero entonces tenemos solución o no tenemos solución ¿cuál es la posible solución para este mundo? ¿podemos llegar a ser seres libres libres es decir que puedan elegir el bien que tienen dos opciones pueden elegir el bien o el mal podemos elegir el bien y por tanto crear un mundo personal y social más equilibrado más responsable más respetuoso más digno es según tu opinión Eduardo ¿esto es posible o no es posible? ¿cómo lo ves? claro que es posible por supuesto la historia de la humanidad me lo está mostrando todos los días ¿por qué? porque el hombre al principio era digamos como un animal este si el hombre tenía hambre y veía un semejante que estaba comiendo algo que él quería comer iba lo mataba y se lo comía y eso estaba totalmente permitido no había cárcel no había nada es decir el hombre se manejaba así ¿no es cierto? los tampoco existía quizá un poquito más entonces esto fue evolucionando ¿no? no voy a decir toda la etapa porque bueno pero por ejemplo se pasa a la tribu en la tribu ya hay una una especie de ley ¿no es cierto? pero también funciona lo mismo funcionan muchas cosas así ¿no? como el hombre todavía no había podido descubrir la prueba de la paternidad si de la maternidad porque la mujer tenía al hijo y salía lo estaba viendo pero el hombre ¿cómo demostraba que el hijo era de él? ¿no es cierto? entonces esto generó generó un montón de circunstancias que fueron modificando 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 es decir se fue modificando la sociedad siempre para mejor ¿eh? yo no creo que haya habido un cambio para peor nunca ¿no es cierto? siempre creo que se se modificó para mejor el cuidado el cuidado de ¿qué sé yo? de la mujer si vamos al caso el cuidado de la pareja la tribu cambió le llevó 500 años a la tribu transformarse en la familia miren ustedes 500 años quiere decir que esta transformación que va a producir esto del coronavirus a no ser que podamos vivir 500 años no creo que la vayamos a ver estamos en la boca del volcán estamos en el medio de la cosa ¿no? veremos veremos a ver si la las diabluras que hemos hecho con la naturaleza nos permite la naturaleza nos permite vivir otros 500 años porque los augurios que hay por ahí son un poco apocalípticos de gente muy muy experta y que está estudiando el tema científico vamos de mucho peso a nivel mundial y yo diría incluso de la comunidad científica es decir pero la 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 raza humana ha evolucionado notablemente lo que pasa es que cada evolución lleva 400 años 500 años se pasa de uno al otro de ¿cuántos años les llevó? por ejemplo Fraser dice que para pasar de el matrimonio de grupo al matrimonio monogámico a la humanidad les llevó 400 años o sea que antes el matrimonio era de grupo la mujer era de todo los hijos en la en la tribu no se sabía de quién eran se sabía de quién era la madre pero el padre no se sabía ¿no? entonces el hombre siempre tiene un escape claro entonces este sí pobre pero él también vino de ahí entonces este se tuvieron que acomodar las cosas y qué sé yo y al final el hombre se dio cuenta de que la mujer como dicen algunos es un mal necesario y que sería bueno este tener una sola y cuidarla porque si no a veces nos quedamos por querer tener más nos quedamos sin ninguna ¿no es cierto? y entonces agarra y blum se establece el matrimonio monogámico Fraser dice que esto llevó más o menos 400 años y yo digo miren qué cosa ¿no? llevó 400 años ¿cuántos nos va a llevar ahora? porque ahora ¿dónde está el matrimonio monogámico? en Estados Unidos estuve leyendo según una estadística que los las familias constituidas por padre, madre e hijos son solamente el 30% el 30% de la población de Norteamérica los demás son cuando padre y madre son del mismo sexo los hermanos son de otros padres es decir conviven ¿qué es eso? un lío terrible entonces todo esto hoy está en un hervidero uno lo ve más o no como yo que soy de lo antiguo ¿no es cierto? y uno lo puede ser ¿no? ahora voy a responder lo que vos decís yo creo que se va a acomodar alguna vez el tema que no lo voy a ver solamente me queda como va a haber muchas la casca de Pandora ¿no? va a haber muchas cosas Eduardo que no vamos a ver que no vamos a ver bueno pero no vamos a ver aunque viviéramos 100 años o sea bueno vamos a acabar ya para no cansar excesivamente tenemos que acabar yo terminaría quizá con una conclusión de todo lo que has dicho y es que tenemos que aplicarnos de partiendo de todo lo que tú has dicho de todas las cosas tan importantes que tú has dicho sobre el ser humano poder conocernos un poco poder aplicar todo esto para tener un poco de conocimiento mejor de lo que somos y eso emplearlo emplearlo bien emplearlo bien y otra cosa es decir la gente una gente que crea que lo necesita tiene la oportunidad tiene la oportunidad porque es una oportunidad que está ahí de dirigirse a un psicoanalista por ejemplo como tú para decirle oiga esto que usted ha dicho yo quiero hacer un cambio pero lo veo imposible hacerlo solo me vamos no puedo me veo me veo impotente voy a recurrir a un psicoanalista para que me ayude a hacer ese cambio y entonces yo diría Juan querido que yo voy a ser un poco más terminante que vos a ver porque si tiene la oportunidad yo diría que es la única oportunidad que tiene no hay otra no hay otra bien cierto un poeta norteamericano Jefferson decía cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí ese hombre ya vale algo no es cierto entonces cuando un hombre se pregunta ¿qué tengo que ver yo con lo que está pasando? que es el fundamento del psicoanálisis es el fundamento para eso cuando un hombre se pregunta eso yo diría parafraseando a Jefferson ese hombre ya vale algo ya vale algo por eso por eso yo le digo a la gente que todo lo que tú has dicho que sirva para hacerse esa pregunta e intentar responder esa pregunta y indudablemente como esa pregunta es muy compleja y mucha gente se siente abordada por muchos problemas que están ahí como un hervidero dentro de ellos pues caramba que cojan que tomen ese camino y decir voy a recurrir a una persona que me ayude en todo este trabajo que yo tengo que hacer sobre mí mismo porque yo solo me veo desbordado y que acudan a un psicoanálisis sea en Estados Unidos en Argentina en España en Valencia en Valencia y bueno bueno también voy a decirlo lo digo claramente Eduardo Eduardo está aquí en Valencia y yo sí lo digo ¿por qué no decirlo? y yo recomiendo a la gente que quiera hacer un psicoanálisis que acuden a Eduardo ¿por qué? porque ustedes han dado cuenta que ha hecho una exposición que muy sabia muy rotunda muy bien fundada y que seguro que a la gente que acude a él va a poderle ayudar a reorganizar reestructurar reconocer toda su vida y es una oportunidad que ustedes tienen caramba no siempre si alguien le dice oye mira no sé qué tienda venden unas cosas que son las más buenas del mercado y las mejores son las más buenas y las mejores seguro que ustedes si necesitan eso van corriendo a eso a buscarlo en ese sitio ¿por qué? porque la cosa más buena imagínense una cámara fotográfica y una cámara usted le dice mira le dice a su asamillo mira en tal sitio que está en la calle tal número tal venden unas cámaras que en los demás sitios valen mil euros en ese sitio te la venden por 500 euros y es la mejor cámara que hay en el mercado mundial bueno pues si usted necesita una cámara y confía en ese amigo que es un buen técnico irá allí y comprar esa cámara que vale la mitad y que además es buenísima pues señores aprovechen ustedes la ocasión aprovechen la ocasión para tomar un buen camino y aquí está lo digo claramente aquí está Eduardo que está aquí en Valencia que les puede ayudar en ese camino yo agregaría dos consejos a ver los consejos de la abuela son brevemente Eduardo si muy brevemente el primero si en la vida tenemos que penar que penar pues carajo penemos por lo que bata la pena estamos acostumbrados a penar por boludeces primer consejo si tenemos que penar penemos por lo que vale la pena cierto este segundo si todo el mundo hace esto si vamos a esperar estar bien para ocuparnos del estar bien nunca vamos a estar bien bueno pues señores este último me gusta cerrarlo con este porque es el que más me gusta fenomenal fenomenal pues entonces es que creo que está muy claro ahí tienen ustedes el mensaje categórico de Eduardo y yo les digo a ustedes aprovechense de todo esto aprovechense de todo este conocimiento que les estamos brindando para dar un salto ahí en su situación de su vida aprovechen esto y nada más gracias a Eduardo encarrecidamente claro que sí porque has dedicado este rato aquí y has expuesto un montón de cosas que tú has ido trabajando y aprendiendo durante toda tu vida y eso caramba eso merece un aplauso de toda esa gente aunque sea un aplauso virtual virtual claro que sí de toda la gente que va a ver este vídeo y yo les pido que en su corazón y en su interior den un aplauso a Eduardo que se lo merece yo le quiero dar un aplauso desde aquí mi aplauso un aplauso a Eduardo por todo lo que ha dicho que creo que es es de simple gratitud caramba que tenemos que ser agradecidos la gratitud es uno de los alimentos del alma humana no solamente necesitamos pan necesitamos también gratitud y por tanto gracias también a todos ustedes por ver este vídeo yo sé que lo va a ver mucha gente de todo el mundo y por tanto muchas gracias y hasta la próxima grabación y hasta la próxima grabación y hasta la próxima grabación